Hola a todos y a todas, hoy sí, hoy sí que se trata de un vídeo totalmente distinto pero a mí me encantan estos temas y además creo que por la época del año no hay mejor momento que este para contaros una nueva experiencia paranormal. Muchas personas que me acompañan en el canal desde hace mucho tiempo ya saben que hice otro vídeo de esta temática porque me gustan mucho, mucho, mucho y quedo pendiente el que os contara más cosas de este tipo y creo que ha llegado el momento de una nueva historia. Como siempre hago en mi canal, se trata de una historia 100% real. Me ha pasado a mí e incluso a otras personas de la familia y lo bueno de esta historia es que no hubo ningún tipo de sugestión, ni había nada preparado ni la situación era la propicia para que ocurriera ese fenómeno entonces creo que eso le da un punto mayor de realidad aunque como siempre en estos temas habrá dos vertientes personas que crean más en lo paranormal o en lo misterioso y personas que incluso como yo nos tiremos más por la realidad y buscar un poco la versión más terrenal pero eso es lo bueno del misterio que siempre será misterio porque está totalmente sin resolver. El fenómeno del que os voy a hablar se ha repetido varias veces a personas totalmente distintas en ocasiones también distintas y a lo largo del tiempo, no en una misma época. Y una de estas veces me ocurrió a mí así que si queréis saber qué es lo que pasó y cómo fue vamos a empezar desde el principio. Esta historia ocurrió cuando yo tendría unos 18-19 años y todo sucedió en una casa bastante antigua por aquel entonces era una casa familiar en la que aparte de vivir mi mejor amiga vivía con sus padres y sus hermanos los cuales ahora mismo son familia mía porque ya sabéis que yo estoy casada con el hermano de mi mejor amiga por aquel entonces la única relación que teníamos era la de mejores amigas y por ello estábamos siempre, siempre juntas tanto que cuando sus padres iban de casa o los míos pues nos quedábamos juntas a dormir porque sobre todo a ella no le gusta nada dormir sola en su casa y esto le ocurre a bastantes personas hay gente que dice que en esta casa pues que se perciben cosas extrañas además es una casa que invita un poco a asustarse porque tiene pasillos bastante largos un poco oscuros y esto a la gente parece que no le gusta aparte que hay muchas personas que sienten que está un poco cargada esa sensación de que hay muchísima energía en un lugar y como que se ha quedado ahí con el paso del tiempo estancada pero precisamente no es eso lo que le daba miedo a ella sino que aparte de ser una casa misteriosa es que es una casa muy grande muy grande y aislada está en una urbanización que no hay casas alrededor solo hay bosque y casas bastante alejadas de ella entonces también existe ese peligro de que te den un susto de que alguien entre en la casa o se acerque los perros ladren y entonces estés tú sola ahí sin saber muy bien qué hacer por eso yo siempre iba a hacerle compañía cuando se quedaba sola y así pues hacíamos la típica noche de pelis, pizza y dormirnos un poquito más tarde ese día en particular todo fue normal a mí además esa casa no me da miedo ya tengo que aclararlo yo no soy miedosa y puedo estar en esa casa fácilmente sola con lo cual era un día normal no habíamos hablado de ningún tipo de historias de miedo habíamos visto una peli que además era una comedia así que nada, nada, nada que ver que nos pusieran en esta situación un poco de tensión nada así que nos fuimos a la cama demasiado tarde quizás para ella pero demasiado pronto para mí porque yo me he puesto unas horas altísimas de la madrugada después de estar un ratito hablando en la cama ella se dio la vuelta para dormirse y yo me quedé pensando en qué iba a hacer si coger el móvil, si ir a por un libro no tenía ni idea de qué hacer para que me entrara el sueño justo en ese momento en el que estaba yo pensando en qué podría hacer escuché una voz pero una voz como muy a lo lejos no sé, no le di importancia hasta que empecé a escuchar como a dos personas hablando y eso sí que me resultó raro porque no hay vecinos y es muy raro ver a esas horas alguien paseando en pleno invierno así que me quedé atenta escuchando pero eran unas voces que se perdieron un poco ahí en el silencio de la noche entonces no le di importancia pero al poquito tiempo lo volví a escuchar y aún más nítido entonces intenté ahí afinar un poco el oído ya que yo lo tengo muy muy bueno y dije, vale, a ver qué escucho entonces empecé a escuchar mucho mucho mejor lo que era como una radio pero no una radio antigua ni nada sino una radio, una emisora las típicas que se escuchan de historias por la noche en la que debaten algún tema no sé, pero yo escuchaba la voz de un hombre y de una mujer conversando tranquilamente se oía súper claro en ese momento le di un poco a Cristina que estaba dormida a mi lado y le dije, Cris, ¿estás escuchando eso? ¿están hablando? y ella me dijo, no, no escucho nada y digo, venga, que sí, que se está escuchando un montón entonces ella pues me dijo que no pero se puso así como a mirar al techo y nos pusimos las dos súper atentas ahí acostadas por la noche para ver si conseguíamos saber que se estaba escuchando y me dijo ella, ¿pero qué escuchas? digo, estoy escuchando justamente a dos personas hablar un hombre y una mujer y es que es una radio digo, estoy escuchando la radio a todo esto ella se dio la vuelta y me dijo, estás loca buenas noches, ¿por qué no se escucha nada? claro, yo me quedé con una cara de idiota como diciendo, a ver estoy en tu casa y te das la vuelta sin prestarme atención y digo, ¿pero de qué vas? entonces yo me quedé ahí con la tontería diciendo, ¿pero es que yo lo estoy escuchando? así que intenté prestar más atención para ver si sabía de dónde venía y yo seguía escuchando a un hombre y a una mujer pero no conseguía descifrar lo que estaban hablando no sé, lo oí claramente pero no podía decir exactamente o sea, podría decirte que hablaban en nuestro idioma, hablaban español pero no, no pillaba el hilo de la conversación pero es que eran tan claras sus voces era como que estuviera encendida la radio en una habitación al lado sabía que no estaba allí pero que estaban como detrás de la pared y yo estaba obsesionada con que lo estaba escuchando tanto que yo miré por la puerta y vi como una luz como el reflejo de la luz que entra por la ventana y dije, ya está nos hemos dejado la televisión encendida así que volví a darle y digo Cris, nos hemos dejado la tele encendida eso os ha encendido pero nos hemos dejado algo encendido y yo no puedo dormir porque es que oigo todo el rato esas dos voces claro, yo pensando que como estás de invitada en una casa pues la otra persona se iba a levantar a apagar la tele y me dijo yo no escucho nada y ella seguía ahí dada la vuelta pero no se dormía pero seguía dada la vuelta y yo la miré así como diciendo ¿será posible que no se levante? que estamos en su casa pues no, no se levantó en un primer momento pude entenderlo porque como ya os he dicho antes he hablado del pasillo y el pasillo a ella no le gusta nada no le gusta pasar por ese pasillo a oscuras entonces sí que es verdad que era bastante molesto tener que levantarse encender las luces y cruzar el pasillo así que en cierto modo lo entendí entonces cogí yo me levanté fui directa al salón pero absolutamente convencida de que me iba a encontrar la tele encendida pero vamos al 100% yo crucé por el pasillo además rápido porque hacía frío y fui directa por el mando de la tele cuando miré y no estaba encendida la tele o sea no estaba encendida me paré y no escuchaba nada y dije Dios mío no puede ser si es que lo estaba escuchando o sea yo sabía que venía de aquí y que esto estaba encendido o sea 100% segura y nada no estaba la tele en ese instante sí que me paré un poco así como como descolocada porque no era normal ¿cómo puede ser? entonces me fui a la habitación ya más tranquila un poco atenta de todo y ella me dijo ¿qué? ¿estaba la tele encendida? y dije pues no no estaba encendida pero entonces no lo entiendo porque hay una radio y está sonando la radio y ella me dijo acuéstate y duérmete a mí cada vez la situación me superaba porque no entendía por qué Cristina estaba actuando así entonces pues me quedé ahí en la habitación y seguía escuchando esa radio pero la verdad es que sí que la escuchaba un poco a lo lejos hasta que al final me rendí y dije bueno pues ya la pagarán o quién sabe qué o no sé qué será esa radio pero bueno que le den yo me voy a dormir llegó la mañana siguiente y yo como me había levantado un poquito más tarde ya estaban todos en la cocina estaban sus padres estaba Oscar y estaba ella y me miraron todos con una cara muy rara me dijo Estela cuéntale lo que estabas escuchando anoche y dije ¡buah! estaba escuchando una radio digo pero no sé quién tendría la radio puesta pero ¿éreis vosotros? ¿habéis llegado antes? o sea ¿qué ha pasado? y todos me miraron y me dijeron no puede ser o sea no puede ser que si tú no sabías nada 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 de esto ¿cómo has podido describir lo mismo que describió Oscar? y ahí ya me quedé un poco pensando en ¿qué es todo esto? ¿no? y ya me contó Oscar que él la había escuchado desde la planta de abajo nítidamente lo mismo lo mismo que yo había descrito un hombre y una mujer hablando pero él llegó al extremo de decir que no le dejaba dormir que era una radio que nadie más escuchaba que solo la escuchaba él pero que llegó a levantarse de la cama en la planta baja de la casa subir arriba y despertar a todo el mundo diciendo que por favor apagaran la radio yo ahí me quedé impactada diciendo ¿en serio? o sea ¿en serio esto? ha pasado más veces y además a lo largo de los años él dice que la ha escuchado al menos creo que eran dos veces y que una ya os digo que era muy muy fuerte o sea tan fuerte para eso para levantarte de la cama y de verdad ir cabreado a la gente de arriba a decir o apagáis esto o me voy a enfadar de verdad que la broma ya ha llegado al límite nadie sabe qué es en esa casa no hay radio no hay ninguna así que no proviene de la casa y no proviene tampoco del exterior porque como os digo no hay vecinos entonces ¿de dónde proviene? aparte yo escuché la radio hace 7 años y él había escuchado a lo mejor hace 10 entonces tampoco fue en el mismo momento ni en el mismo lugar pero somos dos personas que hemos escuchado claramente esa radio y no tenemos ni idea de qué ha sido de ese sonido ni de dónde viene ni nada lo único que siempre he tenido la espinita y es que siempre les he dicho que antes de que se muden porque esta casa está en venta como hay tantas personas incluida mi cuñada que dice que siente muchísimas cosas además ella no cree en nada de esto pero aún así dice que que sí que hay en ciertas zonas de la casa que no no le gusta estar mis otros cuñados por ejemplo no consienten dormir en la planta de abajo la planta de abajo es no sé a nadie le gusta hay un halo de misterio por toda esa casa que yo siempre he dicho que antes de venderla por favor me dejaran grabar me encantaría grabar a ver si se viera algo no lo sé una prueba más evidente de que de que escuchamos algo por encontrar algo quién sabe a lo que podrá agarrarnos a ver si si pasaran realmente cosas en ese lugar y en esos pasillos tan oscuros y eso es todo esa fue la historia la radio fantasma que a día de hoy yo cuando he dormido en esa casa siempre intento concentrarme para ver si escucho algo pero no se ha vuelto a repetir y nada más espero que os haya gustado que os haya entretenido un rato porque realmente este vídeo es para eso para contaros una historia más además en esta época en la que llega Halloween llegan los santos y todo este mes de misterio que es octubre y noviembre y como siempre digo en estos vídeos por favor por favor si os ha pasado algo dejármelo abajo escrito en los comentarios porque me chiflan este tipo de temas desde aquí os mando un beso muy muy grande que lo paséis muy bien los que tengáis puente en estas fiestas y los que lo celebréis y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego